Yo sé que para llegar hasta aquí, para terminar estos cursos y para aprender en la vida, se necesita una gran actitud. Hoy ustedes nos lo han demostrado, que son con una inmensa actitud y que pueden lograrlo. Por ello, para mí es un privilegio acompañar a estas 110 personas, estas grandes mujeres, que hoy están mejor preparadas para buscar un autoempleo. De enero a junio de este año, sumamos ya 478 personas beneficiadas con este aprendizaje, dirigido al emprendimiento y al autoempleo. Así que al recibir estos diplomas, yo les pido que les sigan creyendo, que crean en ustedes, que crean en sus capacidades, ya vieron de lo que son capaces. Crean en su capacidad de aprender cosas nuevas, en sus ideas para ponerlas en prácticas, en su deseo de ser independientes económicamente y que escriban sus propias historias de éxito. ¡Gracias!